...por estas dos personas. Exactamente, pero también habló esta mañana el abogado por parte de la defensa de estos arragbears que los va a representar en la provincia de Mendoza. No estamos hablando de Rafael Coñol y Barona, sino del representante local que los va a estar representando. ...y han hecho uso siguiendo la estrategia de la defensa de que por el momento no van a declarar. Seguramente con el correr de los días de la semana van a prestar su declaración que es consistente, es congruente de los dos y por supuesto dista bastante de la que ha dado la víctima. Hemos pedido detención domiciliaria, se presentó también como un subsidio del recupero de libertad de los mismos. Es un derecho que se le pide, es algo que se le pide a cualquier persona que se encuentre imputada. Esto es algo común en este tipo de causas, es algo de rigor. Siempre que el peligro de fuga y entorpecimiento probatorio se pueda mitigar de alguna manera, existe la posibilidad de una detención domiciliaria que es lo que entiende la defensa en este caso. Ellos se encuentran por supuesto bien y seguros de su declaración, de su versión. Están tranquilos porque se saben inocentes en la causa, pero por supuesto preocupados de toda esta situación que les está tocando vivir. La familia de uno de ellos está llegando el día sábado, junto con otros familiares también y gente que va a venir de Francia, pero no tengo más para decir que eso por el momento. Escuchamos entonces al abogado defensor de los dos rugbyers aquí en la provincia de Mendoza y decíamos brevemente acerca de qué es lo que se viene. Presentación de pruebas, lo decía recién la abogada, por ambas partes. El resultado de las pericias psicológicas y psiquiátricas de ambas partes. Esto quiere decir de los rugbyers como también de la denunciante. Y por otro lado, algo que es importante, las testimoniales y todo material probatorio que tenga que ver con lo informático. Esto va a ser también una de las pruebas que van a ser fundamentales, pero las más importantes son estos resultados psicológicos y psiquiátricos que se hacen generalmente siempre y también aquellas pericias que ya han sido tomadas por parte de, o en realidad en la denunciante, fotografías, el resultado también de los hisopados, como así también de las prendas de vestir íntimas que ella presentó como prueba. Todo eso es fundamental y se va a conocer la próxima semana quizás. Y por último, para cerrar este tema, es la prisión domiciliaria. Fijar un domicilio en la provincia de Mendoza va a ser fundamental. Se decía que van a ser unos amigos de estos rugbyers, pero hay que evaluar todo el sistema en los cuales van a estar, quién es el tutor o la tutora, y también todo lo que tiene que ver con lo socio ambiental de ese lugar. No es algo sencillo, esto puede tomar tiempo y se espera que ya mañana arriben aquí a la provincia de Mendoza los familiares de los rugbyers, al menos de uno de ellos. Se viene una agenda muy cargada en cuanto a lo deportivo. Bueno, ya hablábamos solamente de lo que se roba a todas las miradas y tiene que ver con la final de la Copa. Estás en el 7. noches en el 8. Laámide